A de Artes, Agenda de la Facultad de Artes y el CEPIA de la UNC. Producción de largometraje, presentación del libro de Nicolás Batle y charlas sobre el plan de fomento del Inca. 5 de agosto, 18 horas, Auditorio CEPIA. Conflicto y censura en el arte local. Registros de muestras censuradas y charla con sus artistas. 8 y 10 de agosto, 17 horas, Sala de Exposiciones CEPIA. Encontrá toda la programación en artes.unc.edu.ar